Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CVS y aquí estoy para comenzar a realizar la primera compra de esta semana, incluso la primera compra de este año, así que estoy súper emocionada. Las ofertas comenzaron ayer domingo primero de enero y van a estar vigentes hasta el sábado 7 de enero. Las últimas semanas en CVS no han sido las mejores, no han sido semanas llenas de ofertas calientes, pero esta semana tenemos muchísimas ofertas para aprovechar, así que agárrense porque vamos a comenzar el año con muy buenas ofertas. Sí les quiero comentar que hoy voy a realizar ofertas sin cupones del periódico porque el día de ayer, primero de enero, decidí pasar el tiempo en familia y no me preocupé del cuponeo y no fui a comprar cupones en los periódicos. Así que no tengo cupones de periódicos, vamos a hacer la primera compra, una compra 100% digital, pero si es que encontramos todos los productos, va a ser una compra no tan solo buenísima, sino que completamente gratis y con ganancia de casi 6 o 7 dólares. Así que vamos a comenzar con la primera oferta y por aquí comenzamos con productos de Polygrip. Esta semana tenemos una oferta de productos de Polydent o Polygrip. La promoción es compra 2, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que vamos a comenzar agarrando dos de estos que son los Polygrip de 0.75 onzas. Tienen precio regular de $2.99, vamos a agarrar dos. Esta es crema para dentadura. Así que $2.99, precio regular, por dos es un costo de $5.98. No tenemos cupones del fabricante, así que vamos a pagar $5.98. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $0.98 o tan solo $0.49 por cada uno que es buen precio. Continuamos con la siguiente oferta, vamos a darnos la vuelta. Siguiente producto que vamos a agregar a la compra de hoy va a ser producto de Zarbi's. Esta semana tenemos una promoción de gasta $30 en selectos productos, recibe $10 en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Van a ver etiquetas en la tienda que diga Spend $30 on households, beverages, candy or personal care. Incluye productos del hogar, bebidas, dulces y cuidado personal. También van a ver en el circular un símbolo de un círculo rojo que indica que cualquier producto que tenga ese símbolo es parte de esta promoción. Bueno, vamos a realizar esta oferta. El primer producto que vamos a agregar va a ser este Zarbi's Deli Immune Support. Este dice que es de Real Elderberry. Tiene precio regular aquí en mi tienda de $11.29. Vamos a agregar este, ya que parece que tenemos cupón del fabricante y también tenemos reembolso en la aplicación de iBotter. Para completar los $30, vamos a agregar unas vitaminas. Y las vitaminas que vamos a agregar van a ser vitaminas de Vita Fusion. Por aquí, uno de los productos más baratos que encontré para esta oferta y para cupones digitales que tenemos son estos Vita Fusion Gummy Vitamins de B12. Tienen precio regular de $15.49. Y aparte, los productos de Vita Fusion están en la compra. Uno lleva el segundo a 50% de descuento. Y como pueden ver, también son parte de la promoción de Gasta 30 recibe 10. Así que me voy a agarrar dos. Uno saldrá a precio regular y el otro saldrá a mitad de precio. Vamos a agarrarnos tres. Déjenme mover para acá para poder explicarles bien la oferta porque ahí están acomodando productos. Ya les he mencionado en videos anteriores que trato de no molestar a los empleados cuando están acomodando los productos. Entonces, tenemos un total de tres productos. El Zarbis a precio regular a $11.29 y dos Vita Fusion. Uno sale a precio regular a $15.49. El segundo a mitad de precio a $7.74. Por los tres productos, es un costo de $34.52. Para Zarbis, tenemos cupón digital del fabricante de $3 de descuento en la compra en uno. Los cupones digitales podemos encontrarnos en la aplicación de CVS. Para Vita Fusion, tenemos dos cupones digitales del fabricante en la aplicación de CVS. Tenemos uno de $10 de descuento en la compra de dos y uno de $2 de descuento en la compra en uno. Regularmente, cuando tenemos dos cupones digitales, suelen aplicarse los dos cupones, así que sería un descuento de $12. Después de tres cupones digitales del fabricante, un descuento de $15. Baja el total a pagar a $19.52. Nos regresan $10 en Extra Bucks por gastar $30, haciendo el costo $9.52. Pero, como les mencioné, tenemos reembolsos en la aplicación de iBara. Si es que aún no se descargan la aplicación de iBara, por aquí les dejo mi código de referencia por si gustan utilizar. Al descargar la aplicación con el código de referencia, reciben un bono de $10 al subir su primer recibo. Entonces, vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de iBara, pues tenemos dos reembolsos para esta oferta. Tenemos uno de $2.50 en productos de Vita Fusion. Estamos comprando dos productos, así que iBara nos va a regresar $5 de regreso. Para Zarbis tenemos un reembolso de $4 en productos de Zarbis. Así que iBara nos va a regresar un total de $9 por estos tres productos. Bajando el costo después de cupones, después de Extra Bucks y después de reembolsos a $0.52 o tan solo $0.17 por cada uno. Que es un precio buenísimo para vitaminas y estos productos de salud. Lo que vamos a hacer para esta compra es que vamos a estar combinando las dos ofertas. Vamos a combinar esta oferta de gasta $30 recibe $10 con la oferta de Polygrip. Porque tengo un cupón de descuento que recibí el día jueves. Así que tenemos cinco productos, dos Polygrip a $2.99 cada uno. Zarbis a $11.29. Vita Fusion $15.49 y uno a $7.74. Por los cinco productos es un costo de $40.50. Tenemos cupón de 10 en uno, uno de $2 en uno, cupón de tres y ningún cupón del fabricante para Polygrip. Vamos a agregar un cupón de $8 de descuento en la compra de $40. Este cupón como les mencioné lo recibí en un correo electrónico el día jueves. Si ustedes están inscritos para los emails de CVS, suelen enviar cupones de descuento de porcentaje los días jueves. Después de todos los cupones, baja el total a pagar a $17.50. Nos regresan $10 en Extra Bucks por la oferta de gasta $30 recibe $10. $5 en Extra Bucks por la oferta de Polygrip. Un total de $15 en Extra Bucks. Y aparte vamos a recibir $9 de la aplicación de iBara, 5 por Fira Fusion, 4 por Zarbis. Haciendo los cinco productos completamente gratis. Más ganancia de $6.50. Una compra maravillosa. Voy a asegurarme que ya envié todos los cupones a la tarjeta. Voy a enviar algunos Extra Bucks que tengo para poder pagar esta compra. Y en un momento los llevo conmigo a pagar y les muestro el recibo. Vamos a pagar. Estoy realizando una compra 100% digital, así que voy a poner primero mi número de teléfono. Listo, ya está mi número de teléfono. Voy a empezar a escanear los productos. $15.49. ¿No quieres escanear el producto? $15.49. $11.29. $2.99. Ok, ahí está. Sin cupones del fabricante, sin nada. Es un total de $48.78. Vamos a ponerle Finish and Hey. Y aquí vienen los descuentos de la tarjeta. Me está pidiendo si quiero utilizar el cupón de $8.40. Y de ahí algunos Extra Bucks que voy a utilizar para la compra de hoy. Y vamos a los descuentos. Cupón de $3, de $10, de $2, de $8. Y algunos Extra Bucks que utilicé para la compra de hoy. Vamos a pagar y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra. Por aquí les muestro el recibo. Todo nos fue muy bien. Tenemos un total de cinco productos. Tenemos los Video Fusion, dos Polygrip y Zarbis. Cupones que se aplicaron. Se aplicó el cupón digital de Zarbis. Cupón digital de VidaFusion de $10. Cupón digital de VidaFusion de $2. El cupón de $8.40. Algunos Extra Bucks que utilicé para la compra de hoy. Me tocó apagar $4.42 del bolsillo. Pero recibimos $10 en Extra Bucks por la oferta de Casta. $30 recibe $10. Y recibimos $5 en Extra Bucks por la oferta de los Polygrip. Ya tan solo falta subir nuestro recibo a la aplicación de iBara para recibir $9 de regreso. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les de ideas para sus ofertas. Vamos a continuar con las compras esta semana. Así que estén pendiente al canal. Porque sí pienso estar aquí en CVS. Si es que no cada día. Definitivamente cada otro día. Así que vamos a aprovechar las ofertas. Y comenzar el año con buenísimas ofertas. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!